Ayer se armó un cuetote porque resulta que Arcángel empezó a hacer una crítica a las mujeres que enseñan sus pomponias y se ponen en fotos sexys en las redes sociales y que salta Anita y que se terminó metiendo toda la industria del reggaetón y se armó el melequetú. Arcángel desató una guerra mundial al publicar en sus redes. ¿Quieres que te respeten como mujer? Pero te pasas enseñando el VIP en redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas. Esto detonó la furia de Anita, quien lo dejó de seguir reprochando su desafortunado mensaje, haciendo que muchos usuarios pensaran que el mensaje era para ella. Yo siempre supe que el post no era cerca de mí. Esto siempre estuvo muy claro, hasta porque no había motivo algún para ser cerca de mí. Pero si afecta a las mujeres en general, yo me siento en el papel de hacer algo. Estoy volviendo a seguir Arcángel. Él se puso muy abierto a aprender, a escuchar y a pedir perdón a las mujeres. Creo que es un proceso. Los hombres son machistas como son y piensan cosas equivocadas acerca de las mujeres. El cantante también dio la cara en medio de la polémica. Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres. Yo me refería a una historia personal aquí. Mujeres que lamentablemente usan sus redes sociales para prostituirse. Y otra vez metió la pata, por lo que la brasileña pidió respeto para la mujer sin importar su oficio. Y con esta foto, desató nuevos comentarios sexistas de la maravilla. Anita, yo te amo. Yo te adoro, mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas. A las nalgas tuyas. Yo te doy mil likes por fotos. Si le pudiera dar like con la boca, le doy. Yo no necesito likes con besos en mi c***. Ante la controversia, artistas como Kazoo y hasta Ozuna y Carlos Rivera le aplaudieron dicha acción, brindándole mensajes de apoyo para defender a la mujer y combatir al machismo. Y para rematar, Residente también alzó la voz. Tengamos el c*** que tengamos, lo podemos enseñar porque eso no nos define como hombres o como mujeres. Así que damas o caballeros, todos podemos enseñar nuestros c***. Estamos en 2021 y nadie nos debe juzgar por eso. Para El Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Y esto no fue todo, querido. Pero también el mismísimo Alejandro Sanz saltó para defender a las mujeres. Y yo creo que tú, Arcángel, pues no vale lo que tú digas porque aparte de esos comentarios tan terribles contra las mujeres, también tú eres un golpeador. En el 2019, Las Vegas fue arrestado por golpear a su pareja. Es un golpeador de mujeres. O sea, eso es lo que es Arcángel. Por lo menos tiene esa causa acá en los Estados Unidos. Ahora, es totalmente machista pensar que si una mujer se muestra sexy es obligación para tocarla o desearla o acosarla. O para que él salga diciendo que le daría like con la lengua porque no creo que tú con Anita te lleves de esa manera. Exactamente. Y fíjense cómo, al poner ella o la gente fotos sexys, en este caso mujeres, porque también le pasa a hombres, no es que le esté dando permiso a comentarios tan nefastos como el de Arcángel. Pero bueno, a ver, cada uno con su Instagram hace lo que quiere. Eso no significa que tengan que venir a golpearte la puerta y molestarte, acosarte, violarte. Es una estupidez realmente lo que dice este chico. Es como lo que hemos manejado, ¿no? Que a cuántos chicos gays han cometido abusos sexuales contra ellos. Y las mujeres dicen porque es gay. Exacto. O los mismos hombres dicen, ay, pues al cabo que es gay casi casi que te están haciendo un favor. No, señores. Y lo grave de esto de Arcángel es que estamos viviendo un momento muy especial en la industria del espectáculo. Están empezando a hablar víctimas, como la hija de Alicia Villarreal, la hija de Arturo Carmona, Melanie Alicia. Ahí dice, bueno, a ver. Lo que es fundamental. Fíjate que también... Hubo críticas a Alicia Villarreal, obviamente. Claro, fue atacada duramente a Alicia y le escribieron, qué vergüenza de madre que no tuvo el valor de defender a su hija. Y otra persona opinó si su mamá y papá sabían, se refirió al padrastro, por qué no hicieron algo. Y otra persona escribió, por lo que menciona, seguro es el hermano de la mamá. Ahora, como todos sabemos, cuando Melanie en Valentona sale a hablar de su caso, entendimos que era alguien de la familia, porque ahí dice que lo tuvo que ver en las fiestas. El padre de ella, este es el padrastro, el propio padre no sabía. Entonces, Melanie, pues no le gustó que ahora estén atacando a su propia madre y a su padrastro. ¿Y qué fue lo que pasó, mi querido? Lo que pasa es que queda evidenciada, si la madre sabía y la chica lo dice ahora porque lo necesita contar, en qué lugar queda Alicia Villarreal. Pero bueno, Melanie aclara que su mamá la apoyó, dice, no necesito que digan que mis papás no estuvieron para mí, ni que mi mamá, no sé qué... Se quedó callada. Claro, que no sé qué cosa ella estuvo para mí. Y siempre me tocaron las mejores papás del mundo. Habla no de Arturo, sino habla de Cruz, que también le dice papá. Así que bueno. Miren, aquí lo que hemos dicho, que cuando una mujer o un hombre salen a hablar que tuvieron este tipo de abuso, simplemente hay que respaldarlos. No importa que hayan pasado, como en el caso de Lupita Castro, con lo que ella dice de Vicente Fernández, 40 años. No importa, como en este caso de Melanie, que pasaron 5 años. Y las mismas víctimas son las que deciden muchas veces en qué momento van a hablar. Ahora, si ellos en decisión familiar decidieron no delatar al hermano de Alicia en caso de que se trate del hermano, ellos saben, supuestamente a lo mejor para que no se enteraran los padres, para no causar un problema en la familia. Muy respetable, como ellos piensan. Yo creo que si algo así sucediera en mi familia, y como en este caso con mi hermano, yo haría, porque yo soy de esta manera, una situación legal, pero todos son diferentes. El problema es que a veces las madres eligen entre el macho y su hija al macho. Como pasó con Yolandita Monje y Noelia, que Yolandita decidió creerle a Topima Mary y no a Noelia, y las dividió para siempre. El hombre murió con una chiquita joven metiéndole los cuernos a Yolandita Monje. Yo me acuerdo muy bien de eso. Entonces, a veces las chicas denuncian al padrastro, pero la mujer, como está enamorada, no quiere perder al macho que tiene en la casa, no escucha, hace mute, ¿no? Como ahorita, si compas te gusta o te asusta este video, pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.